¡Mélisa Klug festeja los 10 meses de su hija Cayetana al lado de Jesús Barco con tremenda celebración! ¡Melisa Klug y Jesús Barco están celebrando el día de hoy 28 de septiembre los 10 meses de su hija Cayetana! Ya es que la chalaca y el futbolista decidieron reunir a toda su familia en la tremenda casa de la molina que le dio Jefferson Farfán a Melissa para celebrar el pequeño cumpleaños. Quienes estuvieron presentes fueron obviamente sus hijas mayores Samara Lobatón, Yanela Marquina, Melissa Lobatón y también los hijos de Jefferson Farfán. Como se puede observar en imágenes fue una celebración con una torta llena de chanchitos y después le dieron estos lindos regalos. Sin duda alguna Melissa Klug se esfuerza cada mes para celebrar el cumple de su hija y ya estamos a nada del año. Nos preguntamos cuánto canje va a utilizar para el primer año de su pequeña. ¡Melisa Klug le hace este radical cambio de luca a su hija Cayetana y demuestra su gran parecido físico! ¡Melisa Klug está más que feliz con la llegada a su vida de su pequeña y última hija Cayetana fruto a su compromiso con Jesús Barco! Ya es que la chalaca se moría de ganas de tener una sexta hija y gracias al futbolista esto fue posible. Sin embargo Melissa Klug reveló a quien verdaderamente se parece su hija y aunque muchos pensaron que era igualita a Jesús Barco la pequeña es idéntica a Melissa Klug según colocó mediante sus redes sociales. Y es que Melissa Klug posteó esta fotografía de cuando ella era una bebé y es idéntica a Cayetana. Además sorprendió al hacerle este radical cambio de luca a su pequeña y es que antes lucía con los cabellos locos para que ahora su madre le haga este tierno cerquillo. Sin duda la pequeña Cayetana está creciendo bastante rápido y Melissa Klug se asegura de que su infancia sea la más saludable. ¡Cayetana! 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 ¡Actaona! ¡Nanque cu fatale!